Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Muffer News y hoy te presentamos Gabriel Soto reacciona a la filtración de su video íntimo confirmando que sí se trata de él y asegurando que fue una violación a su intimidad. Así como lo oyes, el día de ayer un video íntimo se filtró en las redes sociales volviéndose tendencia y aunque no se notaba claramente el rostro del protagonista de dicho video, los tatuajes que se alcanzaban a ver en el torso dejaron más que en evidencia de que se trataba nada más y nada menos que del actor Gabriel Soto. Horas después, el mismo Gabriel rompió el silencio y decidió hablar sobre estas imágenes para explicar que la filtración había sido una violación a su intimidad. A través de sus redes sociales, Gabriel explicó que se sentía vulnerable por este acto pues fue compartido sin su consentimiento. Él escribió, pues qué les digo, disfruten, vaya violación a mi intimidad. Tan solo pocos minutos después, en una historia que transmitió en su cuenta de Instagram, Gabriel aseguró que se siente muy vulnerado y que este video es de hace muchísimo tiempo. Al respecto comentó, una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Por si todo lo anterior no fuera suficiente para demostrar que se siente bastante incómodo con la situación. Bueno, también reveló que se siente completamente responsable del material y le pidió a los medios de comunicación que no se compartiera, pues no quería dañar la integridad de sus pequeñas hijas. Al respecto dijo, esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirle a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado. Por su parte, su actual pareja, la actriz Irina Baeva, también abordó este tema cuando los medios de comunicación le esperaban a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde tan solo se detuvo unos segundos para pedir respeto en nombre de su pareja, confirmando su apoyo y respaldo total hacia Gabriel. Además, también le pidió a los medios de comunicación que manejaran toda esta situación de la forma más delicada posible, con la intención de que no se vieran involucradas y afectadas las dos pequeñas hijas del actor. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer de Maffer News. Hasta la próxima.